La conocí en un tope, ella tiene el toque Fijo en la sensación del bloque Me desconcentro, perdí el enfoque Estaba a mi lado y vieras el pose Hacer que le hable, le tole No sé, mejor no lo hago Mejor ni un roce Me dijeron que ella es mala No se equivoque, quería conocerme Me fui, trote Cuando mi cuerpo ya no da más Su medicina calma el dolor Entre sus piernas me revolqué Y aunque ella es mala me da su amor Cuando mi cuerpo ya no da más Su medicina calma el dolor Entre sus piernas me revolqué Y aunque ella es mala me da su amor Muchos llegaron, muchas se van Ella suavecita como el talco Ha probado muchos pero muchos no dan Con ella se siente en el palco Ella fijo tiene algo Una voz te decía mob alto Ella te va a quitar el aguinaldo Debería estar con ella cuando salgo Yo soy más de las gales naturales Ella es blanquita, cero redes sociales Nuestros gustos no son iguales Ella no es como las gales actuales Ella no pasa de moda, su venería es anormal El que ha estado con ella no queda igual Me convierte en Superman que no tiene rival Viaja por todo el mundo, ella es global Cuando mi cuerpo ya no da más Su medicina calma el dolor Entre sus piernas me revolqué Y aunque ella es mala me da su amor Tiene una prima con identidad Estando con ella no descansas ni un nap También te atrae, ella es demasiada crack Ha viajado por todas partes del map Nació en la era que nació el rap Es una realidad que causa ansiedad Si con esa edad ella te tiene más Su presencia caga la comunidad Ella llega al punto de ser su prioridad Sin importar ni recordar de tu dignidad Después de estar con ella pega el suelo Gravedad una vez no es suficiente Y amar la ocupa again and again But te lleva a un camino lleno de oscuridad Ella te controla por toda la ciudad El ser humano es tonto y masoquista, ¿verdad? Cuando mi cuerpo ya no da más Su medicina calma el dolor Entre sus piernas me revolqué Y aunque ella es mala me da su amor Cuando mi cuerpo ya no da más Su medicina calma el dolor Entre sus piernas me revolqué Y aunque ella es mala me da su amor Y aunque ella es mala Gracias por ver el video